A la 1 y 58 minutos de la tarde, una llamada alertó al cuerpo de bomberos, el cual ha llegado hasta aquí, hasta la cuadra 15 de la avenida militar, aquí en el distrito del INSE. El incendio ha sido controlado, no hay víctimas ni heridos, así lo ha informado el jefe de bomberos en este local comercial en donde funcionaba como zapatería. Los bomberos han informado que no ha habido problema de abastecimiento de agua, han llegado hasta el momento 8 unidades, según el dueño de este establecimiento, mientras se realizaban los trabajos en el interior, una botella de benzina se incendió, lo que ha provocado que se origine este incendio. El peligro ya está controlado, si hubo un peligro inicial que se propague a la ferretería y a las habitaciones de las viviendas que se encuentran en los pisos superiores. ¿Qué es lo que resta en estos momentos? Terminar el trabajo de extinción y hacer un recondicionamiento de todos los materiales combustibles que todavía están en el interior. Como podemos apreciar, continúan las labores en el interior, vemos algunos elementos que se están volviendo a encender, pero están siendo apagados con facilidad por los bomberos en estos momentos. Vemos una gran cantidad de material inflamable aquí, como papeles, plásticos. Miren, cuando se empate, hay que lijarlo, se lija bien, se lija, se lija y luego se echa la química, todo alrededor. Se espera que seque 10 minutos, luego se quema con candela, se prende el ron con candela y se pega. Pero ahí también se había una botella cerca, se tapado y la botella lo ha jalao. ¿La botella es de benzina, no? De benzina, lo ha jalado la candela. Ya, y eso provocaba sinceto. Claro, reventó la botella. ¿Cuánto tiempo ha estado ahí luchando para que se apague? Pues bien, esta es la información que les tenemos desde el INSEE, donde este incendio ya ha sido controlado y no corre ningún tipo de peligro. Adelante ustedes.